¿Usted sabe algo? Termino con Laia. ¡Vamos a tomarnos un selfie! ¡Qué bonita! ¡Míralo! ¡A ver qué tal sale! ¡Va a tomarla de verdad! ¿Eh? ¡A ver! ¡Eso! ¡Sin filtros, eh! ¡Más cerquita! ¡Más cerquita! ¡Eh! ¡Eso es! ¡Por favor! ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué pregunta es esta? Parece un niñito. ¡Ah! ¡Un niñito! ¡Pero así! ¡Así de chiquitito! ¿Qué clase de juicio popular es este? ¿Por qué crees que Paty se fue así de molesta, hijo? ¡Muy molesta! Ustedes son bien zapas, ¿no? ¿Estás cortando conmigo? Sí. Y luego mirándote a los ojos. A ver, Cris. Lo que te he dicho antes es porque estaba muy nerviosa, pero no lo pienso de verdad. Laia, no vale la pena seguir juntos. Disculpe que me meta, pero... ¿Usted sabe algo? Termino con Laia. Y de pronto llegaste a mi vida.